En este vídeo vamos a ver más en profundidad las propiedades de relleno, de transparencia y los modos de fusión. Además crearemos un relleno personalizado. Como podemos ver esta serie de elementos que he dibujado aquí están vacíos de relleno. Podemos ver ahí que tienen un relleno nulo. Si los selecciono podemos recordar que es muy sencillo aplicarles un relleno. Simplemente pincharé sobre ellos, me aseguraré de que el relleno está seleccionado por encima del trazado. Como podéis ver ahora el trazado está por encima, de nuevo el relleno. Y vendremos a la paleta de muestras y podemos seleccionar un relleno. Ese relleno como ya hemos visto puede ser un color sólido o un color de mi elección que haya seleccionado a través de la paleta de color. O puede ser un relleno creado a partir de formas vectoriales como veremos a continuación. Voy a seleccionar una serie de colores para el resto de figuras. Y como podéis ver muy sencillamente a través de la paleta de muestras puedo seleccionar esos colores. También los puedo seleccionar a través del acceso directo que tenemos aquí. O simplemente a través de la paleta color podemos seleccionar el color que más se ajuste a nuestras necesidades. Como podemos ver ahí ya tenemos los cuatro elementos rellenos con un color. El color aplicado lo único que hace es que veamos estas figuras como figuras sólidas. Pero si entramos en la vista de contorno podemos ver que en realidad siguen siendo trazados vectoriales unidos por sus respectivas anclas. Ahora vamos a centrarnos en la paleta transparencia. La podemos encontrar situada aquí en nuestra barra de paletas. Vamos a desanclarla para poder estudiarla en profundidad. Si no encontramos la paleta de transparencia en esta barra la podemos encontrar a través del menú ventana transparencia. De momento vamos a fijarnos únicamente en las opciones de la parte superior de la barra transparencia. Voy a seleccionar uno de mis objetos y como podéis ver aquí me aparece una miniatura, una previsualización de esa figura que tenemos ahí. De momento no vamos a prestarle atención a esta zona puesto que la veremos más adelante cuando veamos las máscaras. Pero ahora de momento quiero que nos fijemos en estas dos opciones. Esta opción es el modo de fusión y esta opción es la opacidad. Como podéis ver la opacidad que tiene este objeto ahora mismo es del 100%, lo cual quiere decir que es totalmente opaca y no podemos ver a través de ella. Si seleccionamos esta figura y la colocamos sobre esta otra podemos ver que oculta parcialmente la geometría de la figura que tiene bajo sí. Esto es debido a la opacidad. Si selecciono esta figura y modifico su opacidad disminuyéndola veremos que esa figura comenzará a volverse transparente, como si se tratara de un cristal tintado. Cuanto menor sea la opacidad más veremos el contenido que haya por debajo de esa figura y también veremos el color de esa figura mucho más tenue. Vamos a volver a poner la opacidad al 100% y como podéis ver la opacidad es muy sencilla de modificar. Podemos modificar la opacidad de cualquier elemento. Vamos a mover esto, objeto, organizar, traer al frente. Y como podéis ver, este elemento ya trae de por sí un área de transparencia que es lo que vemos como las zonas blancas. Esto es debido a que ha sido creado por medio de una serie de figuras vectoriales como haremos a continuación. Pero como podéis ver, los colores sí que son 100% opacos. Si bajamos esa opacidad, podemos ver como comienzan a volverse transparentes. Con una opacidad del 0% serán completamente transparentes y por lo tanto invisibles. Vamos a volver a poner esta figura en su lugar y vamos a ver ahora los modos de fusión de los que dispone el Adobe Illustrator. Volveremos a ver más cosas acerca de los modos de fusión cuando estudiemos la unidad 2, el programa Adobe Photoshop. Pero de momento vamos a hacer un pequeño repaso por estas opciones del modo de fusión. Como podemos ver aquí, el modo de fusión seleccionado es normal, que es el modo de fusión que viene por defecto con el Illustrator, el cual deja a los objetos en un estado totalmente normal y hace que no interactúen de ninguna manera con los objetos que tienen por delante o por detrás. A medida que vayamos cambiando estos modos de fusión, veremos como la apariencia final de este objeto va variando. Vamos a comenzar seleccionando el modo de fusión oscurecer y como podemos ver ahora, puedo ver a través de mi figura la figura que tiene detrás. Sin embargo, la opacidad continúa estando al 100%. Eso nos demuestra que este modo de fusión no está alterando la opacidad de mi elemento y tampoco lo está volviendo transparente en ninguna manera. Lo que ocurre cuando seleccionamos el modo de fusión oscurecer es que el programa Illustrator está haciendo unos cálculos con los cuales selecciona el color base o de fusión y se sustituyen las áreas más claras que el color de fusión y no se cambian las áreas más oscuras. Como podemos ver aquí, este tono de azul es un tono más claro que el que teníamos en este magenta. Por lo tanto, la fusión oscurecer lo que está haciendo es sumar esos dos colores y devolvernos un tono más oscuro. Si el tono resultante de la suma de estos dos colores no fuera más oscuro, no lo podríamos apreciar. Vamos a mover esto sobre este rectángulo y veremos que la opción oscurecer realmente no se aprecia, puesto que este tono resultante es más oscuro que el que teníamos ya en la opción de fusión. Vamos a continuar viendo el resto de opciones. Y vamos a seleccionar la opción multiplicar. Como podéis ver, el efecto es parecido. La opción multiplicar multiplica el color base por el color de fusión. El color resultante siempre es un color más oscuro, del mismo modo que ocurría anteriormente con el modo oscurecer. Un aspecto a tener en cuenta de la opción multiplicar es que al multiplicar cualquier color con negro produce negro y al multiplicar cualquier color con blanco mantiene el color sin cambios. De nuevo podemos observar que la opacidad se mantiene al 100%. El siguiente modo es subexponer color. Oscurece el color base para reflejar el color de fusión. Si lo fusionamos con blanco no produce ningún cambio. Como podemos ver, esta opción lo que ha hecho ha sido mostrar el color más claro por encima del que tenemos de fusión. De nuevo la opacidad continúa al 100%. Podemos continuar mirando estas opciones y veremos que muchas de ellas obtienen un resultado bastante similar. Esto es debido a que estamos utilizando dos figuras muy simples rellenas de un color plano. Estas opciones cuando las veamos en el programa Adobe Photoshop veremos que nos pueden ofrecer efectos muy interesantes que podrán modificar nuestras imágenes y con ellas conseguiremos grandes efectos fotográficos. De momento no vamos a entrar más en detalle de los modos de fusión puesto que los veremos como he dicho más adelante con el Adobe Photoshop. Es bueno recordar, sin embargo, que se encuentra el modo de fusión en la paleta transparencia. Vamos a devolver este objeto a su modo normal y a su opacidad al 100%. Y ahora vamos a pasar a crear nuestro propio relleno con objetos vectoriales. Voy a seleccionar un nuevo color de relleno para esta figura. Y vamos a ocultar esto de nuevo, lo vamos a anclar aquí. Y vamos a desenganchar la paleta de muestras, que es a través de la cual vamos a crear ese relleno. Crear un relleno es tan sencillo como lo siguiente. Puedo crear una serie de elementos vectoriales en mi documento y tal cual los he creado, puedo seleccionarlos y arrastrarlos dentro de la paleta de muestras. Como podéis ver en mi ratón, aparece un símbolo de más. Cuando libere esto, veremos que ahí se ha creado un nuevo icono con una miniatura de esos elementos. Ahora si selecciono una figura y le aplicamos ese relleno, veremos que está creando un relleno a partir de esas figuras. Como podéis ver, en el relleno resultante vemos que el rectángulo magenta está en contacto con la circunferencia naranja. Esto es debido a que no hay ningún espacio entre ellos al crear este relleno. Cuando los he seleccionado, podemos ver que la guía de transformación que hay a su alrededor se junta exactamente con el final de estos dos objetos vectoriales. Por lo tanto, al crear ese relleno y repetirse, vemos que no crea ningún tipo de espaciado. Vamos a eliminar este cuadrado y vamos a crear uno mucho más grande para que podamos verlo. Ahí lo vemos en mejor medida. Como podéis ver, entre esta y esta tampoco aparece ningún tipo de distancia. Como podéis ver, este relleno no es muy elaborado. He tardado poco en crearlo y por lo tanto el resultado no es muy satisfactorio. Para crear un buen relleno lo que tenemos que hacer es crear primero un cuadrado que nos servirá de base para crear ese relleno. Ese cuadrado vamos a crearlo de manera que sea con relleno nulo y con borde nulo, puesto que si le dejamos el borde aparecerá en el relleno final. Una vez creado este cuadrado, podemos seleccionar estos objetos. Vamos a pasar a la vista en contorno para poder verlo bien y los podemos colocar en el interior de este cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora cuando salgamos de la vista en contorno, si selecciono este cuadrado entero y lo arrastro aquí, ahora cuando cree un nuevo cuadrado y lo rellene con ese nuevo relleno que he hecho, veremos que esta vez las figuras sí que se mantienen separadas. Podéis ver que la distancia entre esta fila de figuras y esta otra es la distancia que hay entre este área del cuadrado y este área del cuadrado. Este cuadrado se está replicando una y otra vez en los ejes X e Y. Este relleno está mucho mejor que el que hemos hecho anteriormente, como podemos ver. Perdón. Podemos compararlos así y vemos que el relleno de ahora es mucho más sofisticado que el que hicimos en un primer momento y no me ha requerido de mucho más esfuerzo. Pero podemos incluso mejorarlo un poco más. Voy a volver a tomar este cuadrado, voy a volver a pasar a la vista contorno, control Y, y voy a agrupar estas figuras. El que estén agrupadas o no, no afectará a cómo se creará el relleno, únicamente afectará a mi facilidad de uso. Y con ellas agrupadas puedo alinearlas con el cuadrado de base para que estén perfectamente en el medio y ahora puedo clonarlas, incluso puedo reflejarlas, como ya vimos anteriormente con la herramienta reflejo. Ahora puedo tomar estas dos figuras y volver a clonarlas. Voy a salir del modo contorno que quizás sea más fácil. Y ya las clonaré ahora. Voy a agruparlas de nuevo. Y ahora las alinearé exactamente en el centro de ese cuadrado transparente que va a servirles de base. Ahora cuando lo seleccione todo y lo arrastre aquí, tendré un nuevo relleno personalizado que como vamos a ver a continuación es mucho más sofisticado que los dos que hice al principio. Ahí lo podemos ver. Este es el primero que hicimos, simplemente arrastrando las figuras tal cual estaban creadas. Este es el segundo, arrastrándolas dentro de un cuadrado transparente. Y por último el tercero, que ya hemos decidido el orden en el que queremos que aparezcan. Del mismo modo que he creado este relleno, podemos crear muchos otros. Simplemente tendríamos que generar una serie de elementos vectoriales más elaborados. Puesto que el relleno del cuadrado estaba en nulo, si superpongo esta figura a esta otra vemos que es transparente, del mismo modo que esta que vimos al principio de la lección. Si en lugar de ello hubiera elegido un color de fondo para este cuadrado como voy a hacer ahora podemos elegir un color verde, por ejemplo y vamos a mandar esto atrás. Ya podemos arrastrar esto de vuelta aquí y cuando rellenemos esta figura veremos que ahora no es transparente. De esta manera podemos crear rellenos transparentes o no según nuestras preferencias y guardarlos es tan sencillo como arrastrarlos al interior de la paleta de muestras.